¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este reporte diario a través de la televisión local, lunes 11 de mayo, como todos los días. A las 10 de la noche estamos para informar de todo lo que pasa en la ciudad de Totoras, pero también espiando lo que va sucediendo, los avances, las decisiones en algunas localidades de la región. Hoy tenemos muchas voces, muchos informes, muchas noticias para compartir en esta ciudad que está viviendo, como todo el país, la cuarentena, que es obligatoria hasta el 24 de mayo. Pero más allá de lo que decide el presidente, de lo que decide el gobernador, nosotros tenemos que prestar especial atención a lo que se decida en nuestra localidad, porque cada comuna y municipio puede tomar también decisiones de ir avanzando en flexibilizaciones en esta cuarentena. El sábado estuvo en el canal hablando con Gerardo Guadalupe Lanati, repasando toda la actualidad, todas las decisiones que se fueron tomando, la obra principal que se está llevando adelante, que es el área COVID en el hospital. A propósito de la salud pública, hoy vamos a escuchar al director del hospital, Leandro Tagliarini, hablando de cómo está funcionando la dependencia de salud en el día de hoy, con las restricciones que sufren todos los comercios, las instituciones, las empresas, en este momento, pero el hospital sigue funcionando. Hay muchísimas patologías que se están atendiendo, están volviendo los especialistas y además hablamos, por supuesto, del área COVID, que está llegando al final y que será una obra importante, por supuesto, para la salud pública de Totoras. Además, hablamos en esta edición del reporte diario con Omar Macei. Pidió la palabra para hablar del Consejo Municipal, nos deja su posición acerca del presupuesto que utiliza y también se refirió a la obra que se está construyendo en el hospital. Ustedes saben que aquí, en este medio, como en otros medios, presentó su iniciativa que llevaba adelante junto a un grupo de ciudadanos que querían construir un área COVID en el hospital. Él nos va a decir, en esta nota ya lo van a escuchar, que lo que se está construyendo no tiene nada que ver con lo que ellos habían planteado como proyecto, que tiene muchas diferencias y también habla, por supuesto, y nos deja su posición al respecto. Además, cumplió 90 años el padre Primo Pérez. Hubo una misa especial el día domingo que la vimos en la pantalla del canal, pero uno de los integrantes de la comunidad parroquial preparó un video celebrando los 90 años del padre Primo Pérez y lo vamos a ver. Además, ayer habló Gastón Larrondo, una entrevista en vivo, que la viste por Canal 4, con Alejandro Bonalumi. Es periodista especializado en economía, nos deja un semblante, sus sensaciones, de lo que puede pasar con la economía, pero también su análisis de lo que está pasando hoy con la economía argentina en tiempos de pandemia. Tenemos mucha información para este reporte que arranca de esta manera. Síntomas COVID-19 Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar Fiebre y pérdida del gusto Fiebre y pérdida del olfato Ante alguno de estos síntomas, llama al 0800 555 6549 Las 24 horas Provincia de Santa Fe Hemos hablado mucho del área COVID que se está construyendo, de las recomendaciones, pero el funcionamiento diario del hospital que tiene que seguir funcionando porque hay enfermedades, hay otras patologías, cambios y vacunación. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo funciona el hospital hoy para que la gente sepa y se ahorre inconvenientes, no hay discusiones? Bueno, esto, como hablaba yo, estamos en una etapa excepcional de lo que es la vida en el mundo, como hablábamos. Entonces, el hospital no escapa a esto. Trabajar como estamos trabajando tampoco estamos acostumbrados, ni nosotros, ni la gente que viene a atenderse. Entonces, por suerte ahora, estamos tratando de volver a funcionar más normal de lo que veníamos funcionando. A lo que me refiero es, ya con otra, volviendo a las especialidades, ya empezó a atender de nuevo el cardiólogo, ya empezó a atender de nuevo la psiquiatra, ya empezamos a tener, claro, de nuevo varias especialidades. Con protocolos, como en todas las empresas. El hospital, por ser el efector de salud, es, por supuesto, en este caso, el centro de la mayoría de los requerimientos. La salud, en realidad, es el centro de todo. Las decisiones políticas se toman a través de la salud. También lo vemos diariamente que el presidente de la nación toma las decisiones y imparte las medidas que se van a seguir a través de los epidemiólogos, a través de los médicos que lo aconsejan. Entonces, todo está atravesado por la salud. Y la organización de esto, puede que no tenga precedentes a lo que veníamos acostumbrados, digamos. Si bien estamos tratando de normalizar lo que es la atención de las especialidades, por supuesto, tienen sus características. En determinados días, tratar de no superponer profesionales, en horarios distanciados para que no se aglomere gente, respetando turnos, tratando de que la gente en la sala de espera no se junten. Hay una cuestión importantísima y que esto es, gracias a la experiencia que nos dio, qué pasó en Europa principalmente, qué pasó en España y en Italia, que tuvieron tanto número de casos, más allá de la cuarentena. Se infectaron todos los centros de salud. Y se infectaron los médicos, los enfermeros y todo el personal de salud. Entonces, cuando uno hace una medida, por ejemplo, en el hospital, en donde tratamos de tener la puerta cerrada y que puede molestar, y que se atienda a través de ella o a través de la parte de admisión, ¿para tratar de qué? De dividir, a ver, cuál es el paciente febril, cuál es el paciente que viene con fiebre y patología respiratoria, o que pueda ser un probable COVID. No es una cuestión que nos guste o que, sino es seguir un protocolo como el protocolo que hay en el supermercado de estar a un metro y de que pase uno y salga uno. Esto es así. ¿Para qué? Porque, supongamos, te doy un ejemplo chico, entra un paciente, como siempre, como estábamos atendiendo antes de esta situación excepcional, entra un paciente al hospital, se sienta en frente de la guardia, el médico sale, lo hace ingresar, viene la enfermera, viene el administrativo, entra a la guardia, sí, ¿qué tiene usted? Fiebre, tos. Ah, sí, ¿y qué más? Y vine de tal lado. Bueno, ese es un caso sospechoso, o por lo menos era el principio, ahora tiene fiebre, estuvo en Rosario, tiene fiebre, tos, y ya también es un caso sospechoso, ¿no? Y si, todo eso se enteran después, que pasó por todos esos lugares, ya está. Claro, entonces, una vez que pasó por todos esos lugares, supongamos, se llama al 0800, que es otra de las cosas que se hace, hay un 0800, en el cual se llama, tanto el paciente puede llamar, como el médico que lo atiende, para activar el protocolo de COVID, que se llama. Entonces, ahí lo evalúa un médico, y ellos deciden si se le va a tomar el hisopado o no. Supongamos que viene... No lo decidís vos. No lo decide decir yo. No lo decide el hospital de Otora. No, ni el hospital de Otora. Si un paciente viene hasta acá, hasta el acuerdo del hospital, y tiene síntomas, vos podés llamar, le podés marcar el 0800, y... Está cual, yo lo atiendo. Puede ser un caso sospechoso, o le digo al paciente mismo, lo podés llamar, o lo llamo yo mismo, y después lo siguen... Que ha pasado. ...telefones que... Un caso descartado que... Exacto. Ha pasado, inclusive, que le han ido a tomar la muestra, pero no solamente en el hospital. O sea, lo puede ver el médico en el sanatorio regional, o lo puede ver en la clínica 9 de julio, y también se activa hacia el 0800. Claro. Si supongamos que ese paciente que vino, entró, tuvo en contacto con el médico, con la enfermera, con la mucama que pasaba, todo dice así, le toman el hisopado y es positivo. El médico, el personal de limpieza, la enfermera, el administrativo que la atendió, y esa región, esa zona del hospital, todo en cuarentena. O sea, perderíamos casi la utilidad. Exacto. 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 no es una cuestión arbitraria, o que nos guste, esto de estar o funcionar, primero, tratar de qué. Sí, qué le pasa tal y tal síntoma. Preguntar, que las preguntas son nada más que la que manda el protocolo de Nación y de Provincial, de cuál es un caso sospechoso. Fiebre, tos, dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato. Uno pregunta eso. Si el paciente tuvo fiebre, alguno de estos síntomas, por un lado, va a un consultorio que está para eso, con todas las medidas que el médico tiene que tomar, con elementos que están para ese lugar no más. Sin contar con el área COVID. Sin contar con el área COVID. O que es bien preparado. Exacto. Cuando esté eso, el área COVID, se va a ir al área COVID. Pero mientras tanto, viene a este lugar. Entonces, no infectamos a todo el personal, no se infecta a todo el hospital, en el caso que sea, o que pueda ser probado. Tenemos que pensar así. Hay infectólogos que dicen eso, para tomar más dimensión, tenemos que pensar que hay. Es que estamos, es que si no pensamos que hay, cuando está, cuando esté, o sea, porque esto no es que tiene un caso, porque ese caso, al otro día tenés 5, y al otro día tenés 10, y al otro día tenés 20. Un enfermero, en uno de los geriátricos de Buenos Aires, un enfermero, se movió y contagió a 30. Exacto. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar de evitar. Y me van a decir, pero no hay virus. Y sí, no hay virus circulante en este momento. Pero no nos olvidemos, que ayer, que ayer fue el día que más casos hubo, en toda la República Argentina. También, 265 casos. También me pueden decir, en Santa Fe no hubo. Es verdad, en Santa Fe no hubo. Apareció un nuevo caso descartado en Totoras. Sí. Que no había aparecido como sospechoso antes. Exacto. Pasado. Sí. Puede pasar también, según el domicilio que tengan. Por ejemplo, subamos, si vos sos una persona que vive, que tenés domicilio en Totoras, pero vivís en Rosario, consultaste a un efector público, privado en Rosario, se te hace el hisopado, figura como de Totoras. En este caso no se sabe todavía el origen. Exacto. O sea, eso seguramente fue, de acá, de Totoras, no se activó el protocolo. Por lo tanto, cuando es así. En el tercer caso, vinieron a hacerlo acá. Sí. Bueno, exacto. El único caso que pasó eso. Exacto. Que, bueno, ahí, y cuando, y vos fijate una cosa, no sabés todos los llamados que tuve, a propósito, de ese caso, llamado de gente, preguntando qué pasa. Eso es lo que tenemos que ver. Que en cualquier momento puede llegar. Estamos relajados como que la pandemia terminó. Y en realidad tenemos que actuar con los protocolos como que esto, en mi humilde opinión, y no soy un epidemiólogo, pero hay una cuestión que es sentido común. Está por llegar el frío. Sí. Ya lo tenemos casi. La patología respiratoria, como todos los años, va a venir. Entonces, todos los pacientes van a empezar, o muchos pacientes, mejor dicho, van a empezar a tener fiebre, o tos, y dolor de garganta, y van a tener los síntomas que van a ser lo mismo que son los de caso sospechoso. Entonces, simplemente van a llamar al 0800 y van a mandar un día. Exacto. Pasó, vuelvo a arrepentir en Europa, que ya no había más respiradores, que no había más cama en terapia, que no había... Entonces, lo que hay que prevenir, aparte de la cuarentena, es que no se infecte el personal de salud, ni el efector. Padre Primo, después de tanto andar, llegamos a los 90 años. Muy feliz cumpleaños. Muchas decisiones tuvo que tomar. Primero, aceptar el regalo de Dios, de asumir el sacerdocio. Y luego de varios años, tener a cargo la parroquia Totoras, y acompañar la vida social de esta ciudad. Su trayectoria hizo que fuera un totorense más de buena cepa. Muchas obras y exitosos festivales dejaron sus huellas imborrables en el corazón de todos. Todo ello le trajo alegrías, pero también sin sabores y mucho trabajo y esfuerzo, pero siempre lo hizo con mucho amor. Hoy le decimos gracias. Un gracias inmenso por todo lo que hizo por Totoras. Y un gracias por ser el creador del grupo de liturgia Santa Teresa. Lo queremos mucho. Que el Señor y la Virgen lo bendigan. Para la gran familia de nuestra querida parroquia de Totoras, este mes de mayo tiene un plus gratificante que no podemos dejar pasar. Porque además de significativo, es digno de fe. Es que la mano prodigiosa de Dios ha permitido que el padre primo llegara a sus 90 años. es un regalo de los sueños. Es un regalo una larga vida durante la cual su labor fue construir el futuro de la comunidad cristiana llevando a la realidad sus sueños. Fueron tantos que en lugar de nombrarlos, digamos, que quien sueña con llegar a la otra orilla es porque sabe que siempre hay una estrella que brilla. sabiendo que su corazón es tan mariano, nos dirigimos a ti, María, madre de Jesús y de la Iglesia, para que extiendas tu maternal solicitud sobre nuestro querido padre primo, de modo que respire tranquilidad y salud. y que el brazo fuerte del Altísimo lo siga acompañando mientras nosotros hacemos juntos por su felicidad la oración del credo de la vida. ¡Felicitaciones, padre primo! ¡Gracias! 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 A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que no sabes Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy 11 de mayo, día del himno nacional argentino Un día como hoy, pero en 1813 La Asamblea General Constituyente Aprobó la creación del himno nacional argentino Y la comuna de Pueblo Andino Tomaron la iniciativa de crear un video Con imágenes de las ciudades y comunas Que conforman el departamento hiriondo Para conmemorar este día Nos mantenemos unidos Luchando y trabajando juntos En épocas que tanto lo ameritan Yo no llamo el apartamento de la cantidad de música Y la comuna de Pueblo y el alma Y la comuna de la 140 La comuna de Pueblo y el alma Y la comuna de Pueblo Y la comuna de Pueblo ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos en este reporte diario por donde pasan todos los protagonistas, todos los temas de la ciudad de Totoras y estamos aquí para dialogar con Omar Masey, que quiero ofrecer su testimonio, su posición en algunos temas, ya lo hemos escuchado en las últimas semanas, en temas que tienen que ver con algunas alternativas para afrontar el tema de la pandemia, con la obra que se está haciendo en el hospital, donde había presentado un proyecto también con un grupo de gente aquí, lo pudieron ver por el canal, y ahora también hacer algunas referencias, eso es lo que nos indicó sobre el funcionamiento del Consejo Municipal. Así que, Omar, como siempre, la libertad total para expresarse en este nuestro medio de comunicación local, que está abierto a todas las voces, como siempre. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, Darío, y a toda tu audiencia. Bueno, mirá, yo vengo de hace un par de meses con esto, ¿no? Y he ido a plantear un montón de situaciones al Consejo y es como nunca tuve respuesta, ¿viste? Y yo creo que la población en sí, el Consejo tiene una partida muy importante, que en este momento es aproximadamente el 4,5 del presupuesto total del municipio, que figura en 300 millones de pesos, y la partida para el Consejo es de casi 13 millones de pesos. Yo creo que es muy, muy excesiva, y en vez a eso, porque en la época que estuve yo, nosotros aplicamos esta ley, que es una ley provincial, quiero leerla puntualmente para que sepan, yo creo que ellos lo saben, pero bueno, el artículo 28 de la ley orgánica dice que la dieta de los concejales podrán ser fijada por el Consejo Municipal con el voto de la dos tercera parte de sus miembros. La misma en ningún caso podrá superar la retribución que percibe el Intendente Municipal. Ese artículo fue modificado por la ley 12.065. Establece el límite de gasto para los consejos municipales, ley 12.065, Santa Fe 14 de noviembre del 2002, y salió en el boletín oficial el 12 del 12 del 2002. El artículo 1 de la redacción modifica los artículos 2, 23, 28, del cual estábamos hablando, 107 y 108 de la ley orgánica de municipalidad de la 2756. El artículo 2, disposición complementaria, dice, limitas el gasto de los consejos municipales al 2% del presupuesto del gasto público consolidado en las respectivas municipalidades. El consejo no puede cobrar más del 2% del presupuesto, que en este momento, hablando de 300 millones, pero que esto para mí se va a ampliar de acá a fin de año por la inflación, por un montón de cosas, por los tributos que ellos aprobaron, en forma, realmente, castigando a la población con un casi 52% de aumento, en estos momentos que pienso que la población no se lo merece. Pero acá que quede claro, hay una ley provincial, ¿no es cierto?, que es la 12.065, que dice que no puede exceder del 2% del presupuesto de gasto público. Eso quiere decir que hoy sería de 300 millones, 6 millones de pesos. Es menos del doble de lo que está cobrando. Entonces, ¿a qué va esto? Yo estimo que el trabajo en algunos concejales, que es puntualmente político, cuando hablamos de donamos 200.000, 300.000, los concejales, es toda una mentira, porque esa plata es del pueblo, es de mis impuestos, tus impuestos. Acá lo que tienen que hacer es realmente bajar al 2%. Imagínate, con 6 y 7 millones de pesos de diferencia en estos momentos para la municipalidad, para hacer obra, para el zanco, para todo lo que se te ocurra. Porque yo creo que no es un trabajo tan forzado y yo lo veo a veces hablar al concejal Giles diciendo, no, el impuesto de la tasa se va a hacer, pero después, no, una vez que está promulgada, la tasa no vuelve atrás. Por ahí también dice, el municipio está fortalecido, necesita, y después dice, necesitamos fondos para tal cosa. Entonces yo no les creo. Te digo la verdad, a mí nunca me contestaron. Yo le planteé al consejo, y nunca me contestaron, de que se le asigne una partida del Ejecutivo a bomberos, de 200.000 pesos. ¿Una partida por única vez? Sí, por única vez, porque realmente los bomberos se pagaban hasta el combustible. ¿En este momento decís? No, hace 15 días atrás que yo lo plantee. ¿En situación de la pandemia? No, no, ahora, ahora, por supuesto. Si se aumentó el impuesto al 52%, yo creo que 200.000 pesos bomberos, por la cantidad de personas que afectan con el peligro que hay durante las 24 horas, es una miseria. Porque si sacamos hora a hombre, porque el Ejecutivo, yo creo que está pensando de cuánto le costaría un empleado municipal que esté las 24 horas. Porque ni la policía ni la gendarmería están las 24 horas. Entonces, ¿quién está afectado? Los bomberos. ¿Tres personas o dos personas, 24 horas? ¿Cuánto significaría en plata a todos los totorenses? Entonces, yo creo que el trabajo que están haciendo los bomberos, que lo han hecho toda la vida, es de primer nivel, ¿no? Pero 200.000 pesos, ya que está hablando, primero habla de una administración robusta, que gracias a tal cosa, después necesitamos plata para hacer tal cosa. Realmente no lo entiendo. Pero realmente a los bomberos hay que asignarle una partida, porque se lo merecen, ¿no? ¿Vos lo pediste formalmente? Sí, sí, por una nota. Ni me contestaron, ni me contestaron, nunca me contestó. El Consejo trabaja para gente adicta a su partido político, ¿no? Se está haciendo campaña política. Entonces, yo lo que digo, no se donó 300.000 pesos, 200.000 pesos. Es la plata de todos los totorenses. Acá lo que hay que hacer es bajar el presupuesto del Consejo al 2% del presupuesto de la municipalidad. Pueden decir lo que quieran, que cada uno puede tomar una decisión, depende. Pero para Totora es muy excesivo. El 4,5%, yo creo que no hay quien lo esté gastando en un municipio. Es mucho dinero, Darío. Todo piensa que hay un problema político, y eso no es así. Yo no voy a hacer nada, y lo voy a volver a repetir, mil veces que yo no soy candidato a nada. Simplemente, por ahí, en este momento que uno empezó con un proyecto, me duele que no se esté haciendo la cosa como corresponde, ¿viste? Entonces, vos imaginate que la tributaria la promulgaron, pienso que la promulgaron ahora a fin de abril. Entonces, ¿cómo es eso? Se reunieron para aumentar la tasa al 52%. Si no, ¿qué pasaba? No se presentó un balance desde el fin de noviembre. Yo no tengo un balance de la municipalidad de diciembre, enero, febrero. Yo no sé si tiene mucho o poco. Ojalá tenga muchísimo dinero. Pero me parece que no es el camino correcto el que encaramos desde el municipio. Hoy, sí o sí, porque la plata de todos los toterenses, no hay un solo balance de diciembre a la fecha, seis meses. Ya en septiembre viene la próxima presupuesto y tributaria que se presenta en septiembre o octubre. Así que ese es un tema. Un tema que queda aclarado y que va a quedar aclarado para siempre. Ellos pueden hacer lo que quieran. No hicieron la ordenanza y van a poner el monto que ellos quieran, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir, pusimos plata. No pusieron, es la plata del pueblo. Es la plata doscientos y pico mil pesos del pueblo. Entonces, bueno, ese tema del consejo, que salgan a decir lo que quieran, pero esa es la ley provincial. Ellos tienen que hacer una ordenanza para decir el 2%, que sea el 2,2, el 2,3, pero no el 4,5. Y eso porque figura en la tributaria. No es que una cosa que yo invento. Son casi 13 millones de pesos el presupuesto. Una locura. No aflojes, no aflojes, no aflojes, no aflojes, no aflojes, no aflojes, no aflojes. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Quédate en casa. No aflojes, no aflojes. No aflojes, no aflojes, no aflojes. Bajo este gasto público, bajo las asistencias, de esa manera puedo bajar los impuestos porque necesito menos recaudación. La empresa que tiene que pagar menos impuestos quizás sea un poco más solvente, pueda hacer una apertura para poder tomar más gente, para poder captar, incluso a esa persona que deja de recibir la asistencia. ¿Por qué crees que es tan difícil hacerlo en Argentina? Mirá, hay varios componentes. Hay un componente político. Hay un componente que nadie encontró la beta. Porque esto es como el huevo y la gallina. Lo primero bajo el gasto y genera una reactivación económica del sector privado. Un intento primero que se reactiva el sector privado para que absorba a los que yo, por ejemplo, le saco el plan. Vos sabés que Argentina admite más de 20 millones de cheques a personas físicas por mes. La mitad de la población recibe un cheque del Estado. Ya sea porque es jubilado, trabajador del Estado, planes sociales, asignaciones, asistencia, lo que vos quieras. Y hoy, cerca de 7 millones somos los que aportamos con impuestos. Por eso, como bien decís, cada vez que tenemos que pagar más impuestos para sostener ese Estado. Que aparte, Gastón, ese Estado, de ser grande, es ineficiente. El Estado argentino es muy ineficiente. Y vos decís, che, ¿cómo ineficiente? Sí, mirá, a veces tenés que pagar. Si querés pagar, si pagás impuestos para tener seguridad, por lo menos acá tenemos que pagar adicionales. Vigilancia, alarma. Si vos querés pagar por salud, la salud es deficiente en la pública, pagá una prepaga que te arranca la cabeza. Es decir, el Estado debería ser un poco más eficiente. Hay mucha burocracia. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que el Estado debería, primero, reactivar el sector privado, capacitar a los que cobran planes, achicarse en un futuro cuando el privado absorba. Si no, deja mucha gente en la calle, sin ningún tipo de contención. Entonces, lo político tiene peso, la falta de ideas tiene otro peso y fundamentalmente un proyecto a largo plazo. Argentina lo que no tiene es un proyecto a largo plazo, previsibilidad. Una inversión de afuera va a un país a invertir en un país, no en un gobierno. Y vos tenés un gobierno acá que, de golpe, es liberal, de golpe, es estatista, de golpe, tiene un dólar alto, de golpe, tiene un dólar bajo. Un dólar bajo. Fíjate que pasamos por todos los caminos y es falta de previsibilidad. Yo, si vengo a invertir en Argentina, digo, bueno, vengo a invertir a 20 años, ¿qué país tengo dentro de 5? No tengo la menor idea. Entonces, esos que vienen a invertir, a desarrollarse, a generar empleo, no lo hacen. Y los que vienen son los capitales golondrina a hacer negocio en los financieros. Se ha hecho mucho negocio en los financieros en la Argentina. Le ponía tasa de interés del 80 con un dólar que en un momento estaba... Pero quiero que cierres con un consejo que puso hacia la gente, ¿a quién que le sobra un peso? ¿En qué recomendás invertir o qué recomendás hacer? Bueno, mirá, todo depende fundamentalmente del monto que sé de su perfil. Yo generalmente decirle, mire, compre acciones, compre bonos, hoy el plazo fijo te da mucho menos que la inflación, el dólar si lo querés comprar en cada día tienes que pagar 120, es un poco difícil. De acuerdo a cada situación, bueno, que evalúe. Si tiene un negocio que vino castigado y tiene unos pesos y cree que se va a reactivar la economía después de la cuarentena, atesore productos para vender que le va a ganar la inflación, porque la inflación de abril fue baja, pero seguramente en los próximos meses va a ir subiendo un poco. Si usted tiene poco guardado y no le conviene hacer un plazo fijo ni nada de eso, atesore en consumo. Por ahí decir, bueno, nosotros consumimos mucho aceite. Bueno, esos son productos que van a subir. Compre aceite, compre aceite. Claro, adelantar, estoquearse por si vienen tiempos de alta inflación. Si vos necesitás comprar un terreno futuro y sí, anda día a día o mes a mes viendo si podés atesorar en tipo de cambio. Hoy no hay un perfil porque estamos en crisis, porque hay otras prioridades, pero nadie mejor que usted sabe qué perfil en cuanto a necesidades tiene. No gasten lo que genere más gasto. Hay gente que dice, mirá, yo quiero comprarme un auto nuevo. Bueno, si te da para mantenerlo después, porque el problema no va a ser ahora comprar, que hay un sobrestock y va a haber buenas oportunidades de comprar un auto nuevo. El problema es después mantenerlo. Entonces, bueno, tenga en cuenta minuciosamente cada situación para ver si su perfil de aquí en adelante le da para vivir un poco mejor, teniendo en cuenta que vienen momentos, no sé si terriblemente malos, pero muy distintos a los que vivimos antes de la pandemia, con la crisis, crisis de la pandemia, un nuevo escenario comercial, industrial, laboral y, por supuesto, de las finanzas personales. Gracias por ver el video. Informa la Municipalidad de Totógras, Cuarentena Solidaria, la iniciativa de los medios locales que nos permitió recolectar 2.200 productos en este tiempo, gracias a todos los autorenses y a las instituciones y empresas locales. Entre todos, logramos armar 144 bolsones de alimentos y 83 de limpieza para colaborar con la ayuda que brinda Acción Social en nuestra ciudad y en Larguía. Este jueves volvemos a reconectar, sumate y ayudanos a ayudar. El Comité de Emergencia Sanitaria informa que el aislamiento social preventivo y obligatorio se ha extendido hasta el 24 de mayo, de acuerdo al DNU número 459 del 2020. El horario comercial habilitado de atención al público en Totógras continúa siendo de 8 a 17 horas. Informa la Municipalidad de Totógras, continúan prohibidas las siguientes actividades, dictado de clases presenciales, los eventos públicos y privados de cualquier índole que impliquen la concurrencia de personas, los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes, el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, las actividades turísticas, la apertura de plazas, parques o similares, los paseos y o caminatas recreativas, las reuniones sociales y o familiares, por cualquier motivo, en espacios públicos o privados, están también prohibidas. Mantenimiento de las calles de nuestra ciudad, se realizaron trabajos de mantenimiento en el pavimento de la esquina de Las Heras y Moreno, trabajamos día a día para mantener la ciudad en las mejores condiciones, informó Municipalidad de Totógras. Mantenimiento de las Heras y Moreno En realidad esto es iniciativa pura de Luis María, que fue el quien se comunicó con nosotros para contarnos qué es lo que estaban haciendo desde su empresa. Y bueno, eso que estaban haciendo ellos, él como ciudadano de Salto Grande y teniendo su familia acá y sus afectos y considerando que este es su pueblo, incluyó a Salto Grande para que podamos tener esto que hoy están viendo acá y que ya nos hemos colocado todos. La empresa, vía algunos actores, modificamos estructuras de la empresa, modificamos matrices, máquinas, procesos y empezamos a fabricar primero las vinchas por un método de inyección de plástico, luego conseguimos la bobina de acetato, que es el film frontal de la máscara, y también conseguir el elástico, que por ahí es lo más simple, pero cuando hablamos de kilómetros y kilómetros de elástico también tiene su complejidad en conseguirlo. Y bueno, tuvo una rápida evolución adentro y así llegamos, llegamos a procesar estas máscaras que lo que buscamos hacer es colaborar en la comunidad, llevamos 35.000 máscaras donadas, principalmente en nuestras comunidades de nuestro eje, que son Campana y Zárate, también Villa Mercedes, Villa Constitución, Valentina Alcina, que es donde tenemos empresas subsidiarias. Y bueno, y se logró esto. Sí, tal cual, nosotros el plástico tenemos un básico de conocimiento, que son las protecciones externas de los extremos de los tubos, que son de plástico, entonces ahí ya teníamos algo de conocimiento de proceso, pero todo el resto tuvo que aprenderlo, y nada, hay una pequeña historia dentro de la historia que fue durante el fin de semana de Pascua. Bueno, nosotros desarrollamos las matrices el día viernes, el viernes santo, mecanizándolas todas internamente, el balancín, que es una máquina que golpea y estampa materiales, el día sábado, el día domingo, estábamos ya probando los ensambles, el día lunes estábamos haciendo los ajustes finos, para el día martes ya teníamos 8.000 máscaras armadas, es un símbolo de este momento, y me mandaron a mí como una idea también de desplegarlo internamente en la fábrica, para que la gente que trabaja en la fábrica y no es originaria de las comunidades de Zárate y Campana se animen a romper esas barreras y alcanzar a sus pueblos, porque obviamente yo el temor que tenía era, si a mí me cae una auditoría, cuál es la vinculación que Salto Grande tiene con Tenares, en Salto Grande no hay petróleo, no tenemos lugares de depósito, entonces permanentemente era el despegarse y decir, no las máscaras de Luis, no, no son de Luis las máscaras, las máscaras las solicitó Virna como Presidenta Comunal con una carta de intención formal y bueno, la cuestión que fue bastante más profundo el motivo, así que bueno, lo agradezco, me emociona y lo agradezco doblemente. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Buenas noches, queridos vecinos de Totoras. Hoy, 11 de mayo, siendo casi las 21 horas, seguimos sin casos sospechosos ni confirmados de COVID. En el día de la fecha no se le ha permitido el ingreso a 10 personas a la localidad. En la tarde de hoy hemos conocido el decreto número 393 del Ejecutivo Provincial, el cual adhiere al decreto de necesidad de urgencia 459, que prorroga hasta el 24 de mayo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiero aclarar varias cuestiones. Por un lado, todas aquellas prohibiciones generales que tenemos que tener presentes. Y dentro de ellas tenemos el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades. Los eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos, de cualquier índole que implique en la concurrencia de personas, es decir, se encuentran prohibidas las reuniones familiares y sociales, en espacios públicos y en espacios privados. También están prohibidos los centros comerciales, los cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, es decir, que se siguen encontrando prohibidas las caminatas recreativas y cualquier tipo de actividad física, tanto en espacios públicos como en espacios privados. También sigue encontrándose prohibido el transporte público de pasajeros, interurbano, interjurisdiccional e internacional y las actividades turísticas, la apertura de parques, plazas y similares. Importante destacar que solo el jefe de gabinete de ministros, estamos hablando de la nación, es quien puede disponer excepciones a estas prohibiciones, previa intervención del ministro de salud nacional y a requerimiento de la autoridad provincial, es decir, a requerimiento de los gobernadores. Entonces, importante tener en cuenta que estas actividades que se encuentran prohibidas son desde nación y solo se pueden levantar este tipo de prohibiciones a requerimiento de los gobernadores. Por lo pronto, quiero decirles también que en el día de mañana vamos a estar firmando un nuevo decreto a nivel local para regular algunas actividades que van a estar permitidas y especialmente en lo que se refiere a las salidas a los supermercados con niños. Entonces, esperemos a mañana, que mañana vamos a tener algunos detalles más para poder llevar adelante este tipo de actividades. Volver a decirles como cada noche, que sigamos cuidándonos, que no relajemos las medidas, la cuarentena no ha pasado, el aislamiento sigue presente porque la pandemia no ha pasado. Entonces, sigamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias como corresponden para poder pasar por esta etapa tan difícil que nos está tocando de la mejor manera posible. Buenas noches. Hay que seguir unos protocolos. Ahora bien, hay otra cuestión y hay un sesgo muy importante que hay que tener en cuenta. que es no nos olvidemos que no es la única enfermedad que existe, porque ahí también estamos incurriendo en un error de no pensar que el paciente puede tener una fractura, que el paciente puede tener un dolor de pecho, que el paciente puede tener una arritmia, que el paciente puede tener una angina común. Entonces, tampoco focalicemos todo en eso. Sigamos los protocolos y veamos también cómo atender lo otro. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en un error. Errores vamos a tener, de todas maneras, vuelvo a repetir, es una situación extraordinaria y nos tenemos que acostumbrar a vivirla como una situación extraordinaria. Nosotros, desde el sistema de salud, aprender a cómo tenemos que atender en forma diferente, porque para nosotros no es algo normal tener que preguntarle a alguien cómo es, ir por otro lado, cambiarse con todo ese equipamiento, que la antiparra, que el gorro, que la bata, que los guantes, que va a tener cuidado cuando salís, etc. Y para el paciente, tampoco es bueno que tengan la puerta cerrada y que te pregunten y que te tengan afuera. Entonces, yo creo que es una situación excepcional y que nos vamos a ir acostumbrando, como nos vamos a acostumbrar a andar con el tapabocas en la calle, como nos vamos a acostumbrar a comprar de a uno en el supermercado, como nos vamos a acostumbrar a salir con nuestro hijo a caminar por un lugar y después tener que volverte a tu casa, como llegar del supermercado, sacarte la ropa, cosa que nunca hiciste, y limpiar la mercadería. Bueno, yo creo que todo este proceso que estamos haciendo nos está dando y si a eso le sumás lo que es el encierro y todo eso, emocionalmente creo que nos tenemos que comprender todos en este sentido y darnos cuenta de que cambió, que cambió y que se está haciendo lo mejor que se puede y se va aprendiendo día a día. Y todo el mundo. Y todo estamos aprendiendo todo el día. No pasa solamente a nosotros. Exacto. Pasa a todos los santos, a San Genado, a Santa Fe, a la provincia, a todo el país, a Latinoamérica y todo el mundo. Y todo el mundo. Después está, lógicamente, culturalmente, cada cultura, cada idiosincrasia, cada... Pero está claro que el que se cuidó más tiene menos muertes. Sin duda, sin duda. Después está la discusión grande de los epidemiólogos. Algunos dicen que es mejor en la cuarentena, otros dirán que no. Yo, en mi humilde opinión, creo que se tomó la medida que se tenía que tomar. Bueno, yo creo que sí. Creo que tenemos que ir arrancando en la parte económica porque tenemos que sobrevivir, me parece bien. Pero creo que en este momento estaríamos en un lugar en donde no tendríamos cómo arrancar la parte económica y estaríamos mucho más infectados. Entonces, creo que dentro de las primeras veces que nosotros estuvimos adelante con respecto a otros lugares. Argentina Unida Yo el sábado vi un programa en Canal 4. Realmente como que estamos haciendo una obra que es la panacea de la salud pública en Totoras. Y yo estoy convencido, por consultar con especialistas, que no es eso. Acá cuando nosotros empezamos, que esto salió el 11 de abril, nosotros empezamos antes, dice COVID-19, recomendaciones para la implementación de hospitales de campaña en contexto de pandemia. Esto viene del Ministerio de Salud de la Nación. Acá te dice todos los pasos. Entonces, yo lo que quiero mostrar, nuestro proyecto, y que quede, porque la gente te pregunta, che, viste que al final tu proyecto se cumplió. No, 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 ese no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto era de contenedores, pero nada que ver con lo que se hizo. El proyecto nuestro es este. Esto va en dirección a la entrada del zanco. Con esta entrada, en la parte de atrás iría la sala de médico y enfermería, con techado. Una puerta de un metro veinte atrás, y una puerta de un metro cuarenta adelante. Estaría dividido entre container y container, sería cuatro metros de distancia. ¿Entendés? Todo este pasillo acá, que es importantísimo, acá está también dibujado. Nosotros lo habíamos hecho en una cantidad de cama, y después, estudiando, qué sé yo, vimos que en definitiva, el máximo de cama, calculamos, una vez que esté ahí, capaz que pueda cambiar, y ser menos de seis, que puede ser cinco de cada lado. Con todo un patio, nosotros pusimos doce, pero posiblemente tenga que ser una menos. ¿Y por qué? Porque hay algunos principios en la edificación, donde dice, aproximadamente, yo creo que ellos lo han leído, pero quiero no equivocarme, ¿no es cierto? Por ejemplo, la obra de los contenedores, son los más recomendables, permite ofrecer áreas de trabajo ideales para quirófanos, cuidados intermedios y cuidados intensivos. Quiere decir que los contenedores están contemplados para ser un hospital de verdad, que no es solamente por esta situación de pandemia. Las camas tienen que tener una distancia, recomiendan ellos, un mínimo de 1,80 a 2. Lo ideal es 2 metros entre cama y cama. La cama de lo ideal es de 80 centímetros, y tiene que haber 1,80 a 2 metros de separación de una cama a la otra. Acá no creo que lo logre, ¿me entendés? Así que, un punto en contra. Y no estoy restando. Es hacer las cosas bien, nada más. Es lo que uno preguntó, estudió, leyó, para decir, ¿cómo tenemos que hacer las cosas para que sea algo, ¿me entendés? Que sea un ejemplo para el departamento, incluso para la provincia. Lo sanitario, es uno cada 10 pacientes. Acá tenemos uno interno para 13 pacientes. Nosotros, como se ve acá, teníamos los dos baños externos de material, no dentro del mismo contenedor, con extractores correspondientes. Imagínate que un solo baño para 13 personas es imposible. Es más, dentro del mismo contenedor. Esto está fuera del contenedor. Acá tiene una cabina, cuando entran los médicos y las enfermeras, una cabina sanitizante, con sensores automáticas, que entra y tiene 5 sensores. Y acá en la entrada también tiene otra cabina especial. En ese sentido, lo que, al menos en las entrevistas que hicimos, entre la cabina del personal de salud y los contenedores, y el área de las camas, ahí habría como un sector de desinfección. Bueno, yo hice un video de las cuales, yo te voy a mostrar aproximadamente. Este es el proyecto que presentaron ustedes, ¿no? Sí, sí, esto es nosotros. No, ni siquiera habló un día por teléfono, nada más. Bueno, pero eso es una decisión cada uno. Lo que tiene, por ejemplo, el proyecto que hicieron ellos, es acá puesta la sala de enfermeros y de médicos, tiene la puerta que tiene 95 centímetros, y tiene acá una cabina que es la de desinfección, a donde dejarán la ropa, todo. Esa cabina tiene las puertas del contenedor. Quiere decir que si yo abro esta puerta, me tapa la puerta de entrada. ¿Me entendés? Le tuvieron que hacer un techo porque tampoco estaba planificado. Acá está todo planificado, puede pasar una cosa que se ve, a lo mejor, extra, ¿uviste lo que es la construcción? Pero que se podía haber resuelto. Ducha, una cada 25. Nosotros teníamos contemplado la lavandería. Se recomienda realizar este proceso en el hospital de referencia. Es decir, cerca de los médicos acá, poner una cabina de lavandería para desinfectar y tirar la ropa que, digamos, que usan los enfermeros y los médicos. Tener un lugar también de la limpieza, lugar de almacenamiento y carros. Vos viste cómo son los sanatorios y todo, que van con un carro, con todos los artículos de limpieza, que acá, con cuatro metros, tranquilamente puede haber un carro de limpieza en un rincón, en este rincón, que puede ser entre la cabina y la parte del baño, para la limpieza. Materiales. Acá tenemos otro problema. Paredes. Lo dice la recomendación. Paredes. Techo. Cielo raso y piso. Paredes. Techo. Cielo raso y piso. De fácil limpieza. Incombustible y sin emanación de gases. Entonces, las paredes que nosotros en un momento lo habíamos planteado. Cuando preguntamos, no va, porque son todas placas voz machimbradas. Vos imagínate la parte del machimbre, es cultivo de bacteria y virus, y es combustible 100%. Yo te iba a traer hoy un pedazo de placa para ponerse enredor, te la prendo fuego. De la que se están usando ahora. Ahora. Ya está hecho. No va. Ese otro de los temas, que realmente... ¿Qué material lo dicen usar? No, placa cementicia. Placa cementicia, después pintado con pintura epoxi. Es lo que va. Techo, paredes, y después el piso, es de un, digamos, como de una goma sanitaria que viene, que también consultamos eso. Después, nuestro proyecto lleva un sistema de llamado de enfermero a enfermera, que hay que ponerlo en la unidad de cuidado semicrítico. Control con cámara al paciente, acondicionamiento térmico y prueba de temperatura y velocidad del aire. El aire tiene que circular a 80 centímetros del piso. Tiene que haber aire permanente. No tiene que haber... También es necesario comprobar el nivel de humedad relativa. ¿Qué pasa? Si vos, suponete en el verano, la humedad inferior no puede haber menos de 50 por ciento de humedad. Hay que ponerle un humedificador. Sí o sí. Para hacer... Si mañana... ¿Qué hay colocados en aire acondicionado? No, no. Aparte, después te voy a explicar eso. La instalación eléctrica está exterior, todo es plástico, sobre lo... toda la instalación de oxígeno. Vos sabés que el oxígeno, acá te recomienda de que incluso tiene que estar sobre un piso porque si se... si pierde, es inflamable 100 por ciento. Vos imaginate el caño eléctrico y lo aplique tan pegado a la parte de oxígeno y tiene un sistema compresor para aspirar, viste, digamos, el moco y todo eso. La instalación eléctrica está mal también. Y la iluminación está hecha con paneles de... Yo calculo, no lo vi, de 18 watts. Paneles de ley cuadrado. Vos imaginate si todas las camas de adelante, de atrás, prenden la luz porque quieren iluminación. ¿Qué pasa? Automáticamente, tenés 1000 watts de iluminación. Nuestro planteo es poner una puntual, como tenemos visto en el salón, que esa puntual, incluso de 12 volt, gasta menos, ilumina sobre la cama correspondiente y que vos vienes de diferente ángulo que abre. Vos decís, quiero que abra 80 centímetros. Entonces va a abrir los 80 centímetros de la cama. Vos lo ves y parece, viste, una pavada. Pero en el funcionamiento en sí, estamos hablando de algo que no es costoso y de primer nivel. Porque esto sí es bueno. Y después, lo más importante que tenemos, que yo quisiera saber dónde están los ingenieros de seguridad e higiene de la municipalidad. no tiene salida de emergencia. Es imposible que una cosa, un nivel de encerramiento como tiene, lo único que tiene son unas ventanas que dan al sur, que otro de los problemas, ¿me entendés? Por más que sea, no puede dar al sur, es, no tiene salida de emergencia con puerta antipánica. Yo consulté cómo haría, porque en este video, cómo haría yo para evacuar las 13 personas si hay un incendio. No hay manera. Yo lo que, con esto no es restar. Yo creo que se equivocó realmente, no por nada, ¿viste? Porque la intención está de hacer algo. pero yo creo que acá, salvo la instalación de oxígeno, ¿me entendés? Que era más o menos lo que planteamos nosotros, está muy bien hecha. Lo hizo un ingeniero que sabe del tema. Como en el caso nuestro, con Ponce sabía por qué él hace mantenimiento en un hospital. Eso está bien hecho. Pero lo demás, realmente, un desastre, Darío. Yo creo, en mi opinión, me gustaría estar si viene alguien que supervise la provincia, si eso está en condiciones, porque escuché a la intendenta decir que era una obra que lo felicitaron todo el mundo, yo, si soy funcionario de la provincia, realmente no la puedo felicitar. Y no es restar, es sumar, porque acá tenemos el presupuesto. Yo le pedí a una persona que haga el presupuesto con toda la mano de obra, sin que lo que uno consigue. Y tener los contenedores, la base de apoyo, pilares de piso intermedio, cimiento, contrapiso, baño, ingreso, mambotería, baño, revoque, instalación sanitaria, techo con aislación, aberturas, instalación eléctrica con los artefactos, piso intermedio, que es el piso de cuatro metros, revestimiento cementicio, artefacto sanitario, instalación oxígeno, cañería, pintura, camas, que ahí no lo tengo, pero oscila entre 10.000 y 20.000 pesos, paneles divisorios, que tiene que tener paneles divisorios, accesorios para oxígeno, cabina sanitizadora, aire acondicionado, central, iría en el medio, uno a 6.000, sacamos, andaría, andaría bien, porque tampoco puede tener, viste, un calor que, y los extractores, porque los baños tienen que tener extractores, ni siquiera le pusieron extractor al baño, no sé si vos me entendés, estamos hablando de una obra que según la intendenta es de 5 millones de pesos, fijate de cuánto, cuánto es el presupuesto nuestro, esto está hecho, puede variar un 3 o 4%, pero incluida la mano de obra, Darío, que acá se baja tranquilamente 500, 600 mil pesos este presupuesto. ¿Cuánto dice ahí el total? Acá dice 2 millones 969 mil, y está todo, esto está hecho por un estudio arquitectónico, son los que manejan, yo no tengo idea cuánto vale una bolsa de pobla, pero esto es actualizado casi el 100%, yo creo que la plata yo la escuché decir que estaba contenta, que el pueblo colabora, pero la plata acá hay mucha diferencia, con una diferencia de esta podemos tener por dos años médico permanente para esta obra, y médico que se queden acá, este es el otro plano porque va techado de arriba, va con algunas digamos chapas para que tenga luz, porque el paciente aparte de tener luz en los dos lugares por la entrada, tiene que tener luz porque a veces no sabe si es de día o de noche, entender el paciente, entonces es necesario que tenga luz, yo no te digo que no me puedo equivocar con esto, pero yo creo que si me equivoco me puedo equivocar en un 5%, no más, y me duele que se tire el dinero de todos los totorense, me duele por un capricho, porque ella cuando nosotros la llamamos hubiera dicho che, a ver, nosotros tenemos esto, ustedes que tienen, porque no nos juntamos y hacemos una obra que sea el ejemplo del departamento por lo menos, para el futuro, porque esto puede servir para terapia intensiva, para sala de parto, y acá no trato de restar, yo lo que trato de sumar, y eso está mal hecho, así lo digo y me hago cargo de lo que digo, ¿me entendés? que sirva, poder poner, poder poner una carpa, pero tengo la convicción y que sepa, y yo no busco rédito político, que lo que se hizo está mal hecho, puede servir, pero no es lo que queremos, no podemos ampliar, no podemos hacer nada, acá nosotros el día de mañana podemos ampliar con la mitad de la plata, Darío, porque eso no le va a salir cinco millones, eso, yo lo que le pido a la Intendenta, dos cosas importantes, son los balances, que es la plata de todos los totorense, y el presupuesto de todo lo que va a gastar en lo que está haciendo, porque yo pienso que va a salir más de cinco millones de pesos, entonces no podemos ir a la provincia, decidame, ojalá no de la provincia para hacer algo, para comprar, qué sé yo, un equipo. En la entrevista del sábado un millón de pesos hasta ahora es el aporte de la provincia, lo que envió la ciudad. Bueno, pero seguramente se va a pedir, y otra cosa que consulté, Intendenta, no van las cuchetas, así que fíjese cómo lo resuelven porque las cuchetas no van en salud. ¿Por el centro de aislamiento? Sí, no va, no va, no va, ¿viste? ¿Qué quiere hacer? No es que soy contra, no va, hay una señora que en un programa de radio me criticó, no sé quién es la, María, me criticó porque dice que yo busco políticamente y que resto, yo no resto, yo sumo a esa señora, la invito, yo por ejemplo, en la cucheta, que no me pongan porque me tienen que atar, ¿entendés? Yo la invitaría que vayamos al albergue y nos acostemos en la cama y después se terminan las discusiones porque esto es prueba verdad-mentira, esta es la verdad, esto es lo que va. Por lo menos tu posición, seguramente van a responder, cada uno se sienta tocado, ni insistiendo puede responder. No, no puede, no la puede pintar de ninguna forma porque si vos en un lugar como eso no reúnes la distancia de las camas, todo con placa inflamable 100%, la instalación externa de adentro arriba del oxígeno, no tiene salida de emergencia, ya está, no va, no va. Omar, sos consciente que lo que estás diciendo va a tener preocupación, por supuesto, hay mucha gente que considera que se están haciendo las cosas bien. no está bien, Darío, escúchame, yo me pongo a disposición de que venga alguien que entienda la materia, llevamos esto, este proyecto que sale la mitad menos y lo que se está haciendo y que diga cuál es viable o no viable, tan difícil es la cosa, ¿me entendés? Yo creo que es la plata de todos los tostorense y no es cosa menor, como dicen siempre, ¿viste? Porque la plata hoy está complicada, no hubiese cobrado ese 52% sobre las tasas, de los cuales responsables, porque son los que crean los impuestos también y la renta, son los concejales, entonces, para, claro, porque hubo una reunión de la intendenta con los concejales, que por favor, que se yo, los concejales, yo le hubiera dicho que no, en estos momentos, siendo concejal le hubiera dicho que no, tenés que tener un poco, ¿por qué? Porque mañana decís, no cobrás mal lo que cobrás, porque no hay otro motivo, no podés aumentar, no existe, no existió en ningún lado, de que te aumente el 52% en plena pandemia que la gente no tiene para comer, Darío, vos me entendés, yo a lo mejor por ahí digo cosas de más, ¿viste? Es tu posición, es mi posición, cada uno puede pensar libremente, Omar, yo te agradezco, no, no, yo te agradezco a vos, porque no todo, y otro asunto que quiero dejar último, último, aclarado, que hubo varias censuras acá en Totoras, con algunos medios, por hablar mal, y que gente que está relacionada con el municipio, y también, por ejemplo, de personas que se castigó por no pensar como corresponde, entonces yo creo que eso estamos en serio problema, porque yo me acuerdo de la época que estábamos enfrentados con Nelson, ¿viste? Yo era duro en eso, pero a mí nadie nunca me censuró, y por ejemplo, hay un medio que censuró en un programa, y parece que el dueño de la radio tiene interés en el municipio, entonces, paremos un poco la mano, acá, yo creo que esto lo está tomando gente que no es de Totoras, y lo vuelvo a decir, y lo dije un montón de veces, y tengamos cuidado, porque así no crecemos, yo veo que la municipalidad para dejarlo aclarado, ¿no te referís a este medio, a nuestro medio que estamos haciendo la nota? No, ustedes nunca, y ningún medio en la época que estaba yo, nunca, podían contestarme, pero nunca, pero ahora es crítico esto, en lugar de avanzar retrocedimos como la época del proceso, ¿cómo van a censurar y echar a un, a alguien que opina diferente a lo que piensa o lo que está haciendo la intendenta? o que iban a sacar una nota por un tema que pasó a un bombero que no tiene que ver, un problema interno, se le dio mucha trascendencia a Darío eso, ¿entendés? Y la que tenía que haber salido a hablar es la intendenta porque ella es la vicejefa de bomberos, tiene que decir, mirá muchachos, bueno, está esto, está la justicia y ya pasó, lo atacaron por todos lados, después apareció el dueño de la radio y decís, muchachos, no se habla más, no va a eso, yo, viste, es mi opinión y no retrocedamos porque es peligroso, yo voy a hablar aunque sea, si mañana el medio, yo sé que vos no, sos diferente, yo te conozco a vos desde muchos años, pero, ¿cómo es? salgo con un avión a tirar panfletos, a mí no me va a callar nadie, no sé si vos me entendés, este proyecto, yo lo lamento, te juro, vos no sabés Darío, cuánto sufro por no haber hecho esto, porque esto está bien hecho, esto está bien, esto está bien, nada más, se hicieron las cosas mal, tienen que reconocerlo, muchas gracias, gracias a vos.